Bueno, 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 ¿cómo están el día de hoy amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que les esté gustando este tipo de contenidos. El día de hoy vamos a ir a nada menos y nada más, a nada más y nada menos que a... McDonald's, sí, a conseguir las nuevas figuras del erizo azul, sí, Sonic Toast, la película. Esta vez sí vamos a conseguir esas figuras de Sonic. Y la verdad es que están súper sensacional, me están encantando. Así que vamos a entrar al McDonald's y vamos a ver qué podemos capturar y cuáles son las que están disponibles. ¿Ok? ¡Ahí nos vemos! Ya entramos al McDonald's, amigos y amigas. Aquí están las figuras o los juguetes que tenemos del McDonald's. Tenemos bastantes, esta vez tenemos ocho para coleccionar. La verdad es que están súper sensacionales y hay un juguete sorpresa. La verdad, mi favorito es estos, quiero estos de arriba, especialmente ese Sonic que tiene como si estuviese corriendo los zapatos. Así como medios invisibles y me encanta. También tenemos estos que están, la verdad no me acuerdo, los de abajito. Y tenemos una figura sorpresa, o sea, tenemos ocho figuras en total. Ocho figuras nuevas en total. La verdad, vamos a ver qué nos va a tocar en esta cacería del día de hoy. Espero que sea un Sonic. Pues ya tenemos las cajitas, amigos. Como vimos, esas son las opciones que nos pueden tocar. La verdad no sé lo que me puede tocar. Compramos dos para ver si nos pueden tocar diferente. Obviamente pregunté si habían dos diferentes y a ver qué nos tocaba. Entonces, vamos a abrir, vamos a ver el primero. Oh wow, mira, es nada más y nada menos que un Knuckles. Ok, este está chido, me gustó, me gustó. Oh, un Knuckles. Espero que el otro sea por lo menos Sonic o Tails. Ok, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir el otro para ver qué nos tocó. Ok, oh no, oh no. Ya podemos echar esto por un lado. Y es nada más y nada menos que dos Tails diferentes por lo que podemos ver. Vamos a abrir uno de los dos y vamos a ver qué funciones pueden hacer. Aquí lo abrimos. Ok, aquí está el muñequito. Es nada más y nada menos que, oh, ok, Tails. Está súper sensacional. Vamos a ver lo que tiene, los ojos, se parecen mucho a la película, aunque no la haya visto. Y los puños, esto es muy sensacional, especialmente sobre Knuckles. Los puños que tiene Knuckles, ok. Un detalle de pintura en la nariz. No me gustó, la verdad, ya que está un poco burrosa, ok. Vamos a ver con qué más viene. Viene con unos stickers para que se los pongas en la figura. Quizás, la verdad, desconozco de mucho. Entonces, vamos a ver qué función tiene este, ya que los dos se ven diferentes. Entonces, lo tenemos aquí. ¿Y qué hace? ¿Alguna instrucción? No, no tenemos ninguna instrucción, pero vamos a ver. Oh, hace lo mismo. A ver. Me chocó. Ok, eso es lo que hace. Se echa para atrás, se echa para atrás y corre hacia adelante. Esa es la función que hace y está como si fuese a pegar un super puño, ok. Este es el primero de los dos. Y recordemos que estas figuras son del Sonic número 2. Vamos a abrir la otra, a ver qué función tiene. Ok, ya la abrimos. Ok, vamos a ver. Está como en un tipo patineta. Es lo que se está viendo, un tipo patineta. Y este está como medio agachado. Como si estuviese en algo de nieve, medio agachado. Y la verdad, pues, vamos a ver. Lo ponemos aquí, en su patineta. Y vamos a ver, este tiene un detalle de pintura en los ojos. No lo pintaron bien. Espero que se esté notando. Y la verdad, vamos a echarlo para atrás. Yo creo que hace la misma función. Sí. Y hace la misma función. Lo único que cambia es el muñequito. O sea, la forma del muñequito. Y la tabla. ¿Cuál te gustó más? Que a mi esposa le gustó más este. A mí también me gustó más este. Ya que, pues, no sé. La pose está en modo ataque. Versus este está como si estuviese un skateboard. Una patineta. Entonces, estos han sido los dos. Vamos a hacer una carrera. Pongan en los comentarios. Knuckles número 1 o Knuckles número 2. ¿A cuál le van? 1, 2 y... ¿Quién ganó? No, ganó este, obviamente. Pues bueno, amigos. Este es el video. Espero que les haya gustado. Les haya encantado de estas dos figuras. Déjenme saber en los comentarios cuál les gustó más de estas dos figuras. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda que un día más, un día menos. Otro día que nos vemos.